...dejo de Omega. Omega ya abrió el portal. No hay mucho tiempo. Llegarán a Zico en cualquier momento. Equipo, entre. Zico es clave para derrotar a lo olvidado. No podemos dejárselo a Omega. Entre con ese teletransportador. Me gustaría que acelerara el ritmo. Advertencia. Sobrecarga en el cuerpo. Tereza, portador. La migraña es breve. Doble puntuación. Advertencia. Sobrecarga en el cuerpo. Impacto, una baja. Dos avisionables. Advertencia. Sobrecarga en el cuerpo. No estabas usando ese cerebro de todas formas. Nadie puede decir que eso fue suerte. Sobrecarga en el cuerpo. Advertencia. Vete a la puerta. Advertencia. Sobrecarga en el helicuerto. Sobrecarga en el helicuerto. Andere. Sobrecarga. Sobrecarga en el... Sentir. ¿No? Sobrecarga. Cuesta. Sobrecarga. Advertencia. Así. Sobrecarga. Ahora. Advertencia, sobrecarga en el helicuerto. Toma esa carga de secuario. Baja. Advertencia, sobrecarga en el helicuerto. Puntos adicionales. ¡Suscríbete al canal! Ventana de extracción abierta 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 Ay, por favor. Pongan el rabo entre las piernas y empiecen la derrota como los perros que son. Ziggov y el Olvidado pertenecen a la Madre Abusia. Weaver, están en la torre de observación. Aunque ese es el plan, ir por Ziggov y que los dejemos irse como si nada. Consiga sus propios juguetes. Ziggov y el Olvidado son nuestros. Bek y Kravchenko están en la torre. Encuentren cómo llegar a ellos. Así es como llegarán a Kravchenko y Bek. El problema es que necesita unos arreglos. Capturar a Ziggov. Dejará fuera del juego a Omega. Kahn, no pueden fallar. Otro son de muerto en combate. Contigo, podremos detener la mayor amenaza. El Olvidado. No podemos dejar que invada nuestro mundo. ¡Piense, niñate! ¿Por qué matar al Olvidado cuando pueden capturarlo y convertirlo en un peón? El Olvidado es un arma que Occidente no puede contrarrestar. Ziggov nos mostrará dónde se esconde. O sufrirá las consecuencias. ¡Ese es el punto exacto! Ya casi es la hora. Oh, Dios. Todavía tiene encerrado allá abajo. Viene un nuevo amanecer a partir de hoy. Operando lanzallamas. No voy a permitir que Requiem me arruine el momento. Vale. Por favor. A ellos. Acaben esto. Dos adicionales. Centex, fuera. Lanzo una letal. Avisto. Nivel peligroso de radiación de etéreo. Avisto. Nivel peligroso de radiación de etéreo. Aprieto. Corte. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vieron esos hientes? Creo que alguien necesita un prestista ¡łam國家! ¡Lanzado! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se puede evacuar! ¡Procedan si es necesario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Semtex, fuera! ¡Semtex! ¡Ya puedes! ¡Desplegando las llamas! ¡Semtex! 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 ¡Lanza llamas en el ship! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Las llamas en el ship! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Otro sonido! ¡No te levantes! ¡Buen disparo! ¡Soyos que estén viendo esto! ¡Puntos adicionales! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Evacuación disponible! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ventana de extracción cerrada. ¡Gracias! Otro segundo. ¿Me veo cansada? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Lo puedo hacerlo si siquiera sudar! ¡Go, ho! ¡Dobre puntuación! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No puedo decir que no me decepciona. Cielo despejado. Es posible evacuar. ¿Alguien quiere esa arma asombrosa? ¿Quieres esa arma asombrosa? ¡Gracias! 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 Toma esa estimulante Necesitamos esa granada, Semtex Continua con el Aprenda ¡Primer a todos! Disfrutaré al despedazarte. ¡Armando un secuario! No queda nada que encerrar. Ya fue suficiente. ¡C4! ¡Pisando una carga en C4! ¡Primer a todos! 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 Y cadáver hostil menos. 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 Y cadáver hostil menos.